Vienen de California, de la Ochoa Ceuca, de la Oeste, de America, de California, de California, todo para ellos. Y este, saludos para Lupita Reyes, me estaban diciendo por ahí, de cuánto, de algo así, no me acuerdo bien, vale. Vamos, queremos que el zapate es sabroso, a mí nos rodea todo, vamos a bailar. Para nuestro amigo y compadre, Guillo, Villavicencio, allá del túble, que siempre nos acompaña y nos supone, a veces. Aún nos ves a bailar a las ganas de frutar. Aún nos dice, aún nos dice chilenita para que les apatan. Y nos dice para nacional. Ya tengo un escalito, me lo hago, que está bien en el chulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!